¡Feliz Navidad, Chilca! Bueno, ya estamos Año Nuevo, bueno, en realidad último día, 31 de diciembre del 2023. Un mensaje interesante. ¡Feliz Año Nuevo 2024! Horas previas al nuevo año 2024 en Playa Yaya, me encuentro aquí, afuera del restaurante Rosita 2. ¿Y saben qué es lo chévere? Que hasta aquí llega la potente señal de Radio Imperial 2 99.5 con misterios al anochecer. Programa final de este año. ¡Feliz Año Nuevo 2024, amigos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Vamos! Acá está Wilder, hola Wilder, ¿cómo estás? Está grabando. ¿Qué tal, qué tal, Fer? Es que ahora todo el año va a participar Fer en Somos Trekking. Va a trepar cerros, va a hacer trekking nocturno. Aquí me está entrevistando Wilder con sus potentes dos cámaras de 50 megapíxeles. ¡Dios mío! Sí, estamos con Fernández hoy día. Año nuevo, todo nuevo, este celular se va acabando. ¿Qué tal, cómo están? Yo soy Fernando Chávez Martínez. Si no me conocen, pues ahora me están conociendo. Es mi vengaña y feliz seré. Bueno amigos, acá nos encontramos, primer día del 2024, visitando a Julio Odongo, que está sosteniendo. Gracias. Está sosteniendo aquí el creativo volante hecho por artesanía de otro mundo, del amigo Wilder Pajuelo. Pero estamos reunidos en esta tarde, donde Julio nos ha estado pues compartiendo una serie de historias, de reflexiones también sobre los distintos casos, por ejemplo de contactados. Hemos recordado a Kashi. Todavía Julio, que está con las dos, no nos ha vuelto a contar la historia de cuando Kashi, o sea Juan Guajara, mencionó que conoció al propio Jesús, que se le apareció mientras él laboraba en una cafetería. Bien, bien, gracias. Les agradezco su presencia, de venir a visitar. Esto me reconforta también, porque me ayuda en la salud. Lamentablemente estoy agripado. Y acá estamos, por lo demás. ¿Cuáles son tus deseos para este 2024? Un saludo para Misterio Infinito Perú y para Somos Trekking también. Deseos de todo corazón para todos los seres que ven este programa y los que lo van a ver más adelante. Y para toda la humanidad que tenga un despertar pronto y que su conciencia se expanda para poder ser uno con Dios. Excelente Julio. Entonces, ha sido algo breve. Saludos, saluden todos por favor amigos. Y feliz 2024. Tanto para los amigos de Somos Trekking como para los de Misterio Infinito Perú. Desde Chilca, como no podía ser de otra manera. Saludos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!